hola que tal somos una nueva scrap y hoy venimos con un mini proyecto digo mini porque es un jefe garus es un álbum pequeñito es de 14 y medio por 14 y medio y como tres centímetros y medio 4 de lomo por detrás sería así no es exactamente un álbum tiene el aspecto de álbum pero alberga un par de pop-ups hace tiempo que los vi los he visto en varias ocasiones a hacerlos a diferentes personas me hicieron la verdad es que me hicieron bastante gracia y dije bueno pues voy voy a realizarlos sabéis que siempre dando mi interpretación a manera entonces me imagino que igual vosotros ya los habéis visto por ahí a ver os enseño mirad vienen así cerrados cada cada parte es un pop-up y cuando los abrimos pues lo que pasa es que aparecen ya las tarjetitas que los contienen se ponen de pie mirad así abrimos el otro y lo mismo bueno os enseño un poco cómo va más o menos y que funcionan además muy bien contienen seis tarjetas cada uno y daría cabida para 24 fotos por aquí y por aquí sería para fotos cortadas porque esto es cuadrado vale yo aquí le pongo lo le he puesto para escribir alguna nota también comentó en el vídeo que en el tuto que también se puede hacer aquí pero también podéis utilizar o poner foto aquí y aquí con lo cual pasaría de 12 24 28 fotos las que llegarían a poder ponerse en él nada lo hacemos lo empezamos a hacer si os ha gustado pues empezamos con el tutorial vamos a empezar a hacer la estructura vamos a empezar por los fuellos laterales los que luego van a permitir el movimiento entonces lo que tenemos aquí son dos cartulinas estoy utilizando lo de siempre marca canson de 185 gramos y estos dos trozos de cartulina tienen 5 centímetros de alto por 12 de ancho 2 y lo que vamos a hacer es dividirlos en esta posición vamos a dividirlos centímetro a centímetro dividirlo bueno a marcar doblez de acuerdo pues vamos vamos allá una vez que lo tenemos lo que vamos a hacer es doblarlos en zig zag en acordeo aquí lo que tenemos son 5 tiras de 10 y medio por 5 y entonces vamos a montar vamos a montar la estructura esto en esta posición o sea que está que corta mirando hacia arriba y lo mismo en el otro lado y vamos vamos a empezar por la segunda tenemos aquí la primera doblamos la segunda entonces vamos a echar cola aquí en la segunda cogemos una y la pegamos que esto mirad que gire y venimos aquí hacemos lo mismo dejamos esta vamos a la segunda y peganos y peganos Bueno, y ahora seguimos Lo que vamos a hacer es echar cola en los dos lados Para ir incluyendo todas las que quedan Ya visteis que doblamos otra vez, siempre por encima Que queden lo más rectas posible Bueno, pues seguimos Vamos con la siguiente ¡Suscríbete! Aquí quedaría por poner dos Una enganchando estos Y otra enganchando estos Y las tengo aquí preparadas Lo que pasa es que son un poco diferentes Estas dos tienen, las dos de altura, seis Aquí teníamos cinco Es porque tiene que quedar una pestaña por aquí abajo Como de un centímetro Pero fijaros que una es de 10,7 por 6 Y la otra es de 10,6 por 6 Es porque lo vais a medir vosotros en cada En el que estáis haciendo Es porque una vez de que los metéis Ya no quedan de 10,5 Puede darse el caso o como que no Por ejemplo, aquí tengo 10,7 Y por este lado, pues Pues 10,6 Entonces, porque esto, bueno No es una ciencia exacta Hacemos los pliegues, pero Hacen sus cosas Entonces, para que quede bien, bien, bien Pues lo vamos a hacer así Vamos a mirar a ver cuál era Este es el 10,7 Bueno, este lo había Y yo aquí tengo un doblez hecho Esto va a ir justo Le echamos cola aquí, cola aquí Y esto va a ir pegado aquí Y entonces nos va a quedar esta pestaña Que es la que va a anclar esto abajo Vale Este iría aquí Y lo que voy a hacer también Tampoco me voy a arriesgar a marcar Un centímetro Porque Porque igual resulta que no es un centímetro Es algún milímetro más o menos Prefiero más marcar Dos líneas aquí Y ahora sí Marcar Marcar lo que tenemos Bueno, pues este es Nuestro cajetín Ahora lo que vamos a hacer Es buscar Buscar papeles Porque hay que Hay que decorar Esta parte Y esta La tenemos ya Con el papel Por ambos lados Y vamos a buscar La parte de abajo La que va a abrir Esto es una cartulina De 12 Por 24 centímetros Y vamos a hacerle un lomo Porque luego esto Una vez que está sentado Y con las tarjetas Pues ocupa esto Entonces yo creo que Lo mejor es hacer aquí Un lomo Para Para que cuando lo cierres No se come Quede lo más recto posible ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno Aquí tenemos 24 centímetros Entonces vamos Al 12 Que sería este punto de aquí Y vamos a coger Al 12 y medio Y al 11 y medio Y así ya tenemos Entre el 12 Medio centímetro Para un lado Y medio centímetro Para el otro Y por abajo Hacemos lo mismo Y esto Ahora hay que tapizarlo Antes de colocar esto Entonces yo tengo aquí Unos papeles acortados Ya veis Estoy cogiendo papeles De diferentes colecciones Lo que veo Que me cuadra Voy a meter Este y este aquí Hay que redondear Por donde toque Y luego este Vamos Que es igual Que el que he metido dentro Vamos a ponerlo aquí Por esta parte Nada Porque esta tarde Esta parte Va a ir pegada A el álbum O a la hoja O a lo que se vaya O donde se vaya a poner ¿Vale? Medio centímetro menos Recordar Que aquí tenemos 12 Pero aquí Ya tenemos menos Medio centímetro Así que esto Así que esto también Va a quedar Va a quedar más corto Esto al final Va a quedar de 11 por 11 y medio Pues entonces Pegamos todo esto Tenemos esta de aquí Ya con los papeles Los de dentro Este de fuera Y el borde Este hemos dicho Que no hace falta Porque es el que va a ir pegado En la estructura Pues ahora ya es el momento De unirlo todo Bueno Esto lo que va a hacer Es abrir un poquito Abrir el hueco suficiente Para librar El centímetro Que hemos dejado aquí Entonces Vamos a echar cola aquí En principio Nos vamos a venir aquí Y justo donde Donde dobla Sin meterte O sea Que esto doble Sin problemas Y con este Vamos a hacer lo mismo La cola iría por aquí Y lo que vamos a hacer Es tirar un poquito De él Vamos a tener que mirar Desde aquí arriba Vale Para librar La línea Pues en teoría Ya tendríamos esta zona preparada Esto cerraría así Y luego esto Hay que meterle algo Para que se equilibre Para que cierre Y lo siguiente sería Que ya las tengo aquí Pues cortar las tarjetas En este caso Lo que hay aquí Son seis tarjetas De 10x10 Y si todo va bien Pues Metemos las tarjetas Esto nos tiene que cerrar Y cuando lo abrimos Pues Vemos que funciona Pues ahora De lo que se trata Es de tapizar De tapizar todas las tarjetas Y bueno Vamos a ver Si hacemos algo aquí No lo sé Vamos a pensarlo ¡Vamos! 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 Bien Pues entonces nos venimos aquí Y vamos colocando Cada uno en su sitio Luego esto lo vamos a sujetar Para que se quede así Bien Igual que hemos hecho este Vamos a realizar otro Exactamente igual Aquí están los dos ya Este ya lo tenemos cerrado Ya veis que lo vamos a cerrar De una manera muy sencilla En esta posición O sea con la zona redondeada Hacia arriba Desde aquí más bien Vamos a marcar a 4,5 Yo voy a utilizar una cinta de doble cara Pero también podéis echar una tira de cola Eso ya como mejor se os dé Pues entonces ya los tenemos Ahora vamos a meterlos en una encuadernación De tal manera que queden como así Que queden como un álbum Y cuando los abres Entonces quites la cinta Y tiras hacia abajo Y los abres los dos Para eso tenemos aquí Esto Que os voy explicando Son dos cartones de 2 milímetros Y os iba a decir una cosa Bueno yo Algo que tenía por aquí Esto es de La cinta quiero decir Es de 7 milímetros Pero bueno Pueden ser más ancha Más estrecha Puede ser Otro tipo de cinta Eso ya como veáis Vale Entonces continuamos aquí Son dos cartones de 2 milímetros De 14 por 14 Y luego este sería el lomo Que yo he calculado para las dos Y que quede holgado Pero que tampoco quede bailando 3 y medio por 14 Vale A este le he hecho una ventana Además es que Yo a veces hago ventanas Y luego pongo Pongo volumen Incluso alrededor Por arriba En este caso Si quieres poner algo de decoración Tiene que ser O plana completamente O si puede Si va a levantar Un par de menos De lo que tienes aquí Por eso le he hecho la ventana Porque evidentemente Sobre este lado Luego va a ir uno de estos Y cuando lo abras Queremos que quede Completamente Sobre plano Para luego estirarlo hacia abajo Vale Entonces Cualquier cosa que se ponga De decoración Que no levante De los dos milímetros Que vaya en plano Vale Pues entonces Vamos a empezar a encuadernar Yo voy a encuadernar Así Voy a utilizar una tela De encuadernar Para la parte de atrás Y el lomo Y luego para la parte de arriba Que se va a ver solo así Alrededor Voy a continuar con esta Para que se vea por aquí Y luego aquí meteremos Lo que sea Blanco O lo que sea Ya lo pensaríamos Entonces Vamos a empezar así Vamos a empezar por Esto Y esta vendrá así Y así Aquí vamos a dejar Un poquito más Vamos a dejar No lo mismo Que dejamos aquí Vamos a hacerlo De una manera Un poco distinta Dos centímetros Puede estar bien Creo que tenía aquí Una varilla De dos centímetros Bueno Pues entonces Vamos a hacer La separación así Y aquí dejamos Lo de siempre Si dejáis uno y medio Yo solo dejar así Como uno y medio Pues uno y medio Vale Pues entonces empezamos a pegar Vamos a hacer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sin llegar al final, más o menos dejando el mismo borde que dejo de aquí a aquí. ¡Gracias! Tenemos la parte frontal también encuadernada y el hueco ya, la ventana sacada. Y ya veis, lo mismo que hemos hecho aquí, pues hemos hecho aquí, ya quitarle para hacer la esquina, el inglete. Vamos a seguir, esta de aquí vamos a pegarla, solo esta. Las demás de momento las dejamos, ¿de acuerdo? Entonces echamos cola y pegamos. Pues nada, vamos a unir todo esto. Y esto verá así, mirad. Vamos a respetar el hueco que corresponde. Este también tendrá que montar por aquí y por encima de la otra. Y este vendrá así. Cuesta un poco más de trabajo porque vamos por la zona exterior. Pero lo vamos a montar así. Eso quiere decir que voy a hacer aquí una pequeña línea y una pequeña línea. Esto que no se va a ver. Porque vamos a dejar como un centímetro de aquí, de la tela de encuadernar, sin echarle cola. Bueno. Y ahora sí, ahora lo que vamos a hacer es encuadernar como siempre. Metemos estas de aquí, luego estas de aquí y luego, como hacemos habitualmente. La tenemos, entonces esto quedaría así. Vamos a hacer dos cosas. Vamos a tapar esta zona de aquí. En este caso esto no va a llevar espina, pero hay que taparlo. Medio centímetro menos de lo que tenemos aquí. Aquí teníamos catorce, pues trece y medio y estuve midiendo por siete. Esto lo vamos a pegar aquí. Y vamos a tapar la ventana. Esto no es cartulina, bueno es cartulina, pero es otra cosa diferente. Esta es para pintar acuarela sobre ella. Entonces tiene un tono un poquito más amarillento, queda mejor con este papel. Así, estos seriales. Todavía no sé qué es lo que voy a poner aquí, pero bueno, vamos a taparla así. Esta mide... Once por once. Entonces esta va ahí, aquí. Y esta, aquí. Bueno, pues lo pegamos. Esto lo pegamos, lo marcamos, pero no doblamos. Esperamos a que la cola se seque un poco. Vamos a ponerle también un cierre. Igual que estos, para que quede bien asentada. Aquí hay catorce, pues a siete. Marcamos y pegamos. Y por otra parte ya tenemos aquí cortadas las dos que van a ir de fondo. Que van a ser estas. Y lo que voy a hacer es hacer un refuerzo. Aquí yo suelo poner algo, normalmente si es un álbum pues pongo solapa, que me coincida siempre una solapa o algo aquí para que esto no empiece a tirar del papel. En este caso, como no tenemos solapas, lo que he hecho es cortar así, es con este troquelador. Doblo el papel a la mitad y lo corto más o menos por donde veo. Y lo que voy a hacer es hacer un troquelador. Exactamente lo mismo. Ahora lo que toca es centrarlos lo más posible y pegarlos. Echamos la cola por aquí y ya los dejamos sujetos. Bueno, tomaros vuestro tiempo, yo empezaré a medir de aquí a aquí, de aquí a aquí, hacer una aproximación exacto, exacto, es un poco complicado. Y los pegamos. Y los pegamos, los tenemos pegados, estáis viendo algo aquí, voy a poner una cosita para que se pueda escribir algo. Vosotros incluso podéis ponerlo también en la parte de atrás si queréis, pero en principio yo solo lo voy a poner por delante. Esto es el mismo papel que estamos poniendo en los laterales y arriba y esto tiene 8x8. Esto de aquí no es cartulina, es folio. Lo que pasa es que es un folio de 200 gramos, es bastante más gordito. Se escribe mucho mejor siempre en folio que en cartulina. Es de 7x7 y para que se vea alrededor la decoración, pues lo pegamos. Pues vamos a ver qué tal queda esto cerrado. Pues creo que queda, que queda muy bien. Queda así muy y bastante igual, tanto por aquí como por aquí y bueno. Pues vamos a decorar un poquito. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video